Soy Jaiber Jurado, presidente de la Asociación de Salas de Teatro Medellín en Escena. Para nosotros, abrir en marzo, en la Semana del Teatro, nuestras salas, nuestras casi 40 salas en la ciudad de Medellín, significa un hecho muy importante porque hemos estado en un confinamiento muy largo, hemos hecho progresivamente la apertura de nuestros teatros y este año venimos con mucha fuerza, mucha energía. Vamos a hacer una Semana del Teatro en homenaje al Día Mundial del Teatro y vamos a tener una programación conjunta del Consejo de Teatro de la Ciudad, del Ateneo Porfirio Barbajacó, de Medellín en Escena, Asociación de Salas, de la Red Antioquia en Escena, con el apoyo de la Alcaldía. Es muy importante la participación del público en este gran ritual, en esta llamada que hacemos los artistas del teatro para que vuelvan a las salas y se encuentren con el teatro, que es eso que devela la vida y devela también los sueños de cada uno de ustedes, los espectadores. ¡Gracias! ¡Gracias!